¿Cómo viene desarrollándose la nueva Escuela de Formación Política? Bueno, lamentablemente esta semana tuvimos el pequeño incidente con Julio Bárbaro. Julio, yo tengo una relación hace muchos años con él, fue profesor mío de la universidad, ya nos visitó la Escuela de Formación Política y la invitación que nosotros habíamos realizado la habíamos hecho hace un par de meses. Después se dio esta particularidad de la intervención, de que él tiene un rol ahí de coordinador, o algo por el estilo. Lo que llama la atención y lo que creo que es una lástima es que nuestra Escuela de Formación, la cual ya lleva tres años en Urlingham, no es que invitamos a todos dirigentes del PRO de Cambiemos, nos gusta escuchar otras voces, nos gusta discutir, nos gusta pensar, nos gusta replantearnos muchas de las cosas y en este sentido era que invitamos a Bárbaro, cómo han venido periodistas, cómo han venido dirigentes y cómo ha venido mucha gente. Lo que llama la atención es los que tratan de pregonar el diálogo, que piensan con el pensamiento único. Y hasta hubo funcionarios de Urlingham que planteaban la preocupación y planteaban una traición. En este caso, conjuntamente con Julio, decidimos posponerla porque no nos parecía un momento adecuado, lejos de pensar que iba a tomar la repercusión que tomó. Pero vamos a seguir adelante y el martes hubo clases y seguimos. Y nos parece un ámbito, como te digo, de formación. Estamos preparando parte de nuestros equipos para cuando gobernemos Urlingham en el 19 y también para dar una discusión política diferente, que hoy falta mucho de esto. La discusión no sea nada más en Twitter, en Facebook, sino que se da en ámbitos donde está bueno juntarse. En cuanto al tema de aumento de la tasa municipal, ¿qué medidas van a tomar? ¿Qué es lo que han desarrollado al momento? Bueno, ahí nuestra postura fue clara del primer momento. Nos manifestamos de que nos parece un exceso. En algunos casos, la tasa municipal ha aumentado entre un 200 y un 300%. Y el tema no es el aumento de la tasa. El tema es que en Urlingham no hay una sola obra del gobierno municipal. La totalidad de las obras que hay en Urlingham son del gobierno provincial o, en el caso del agua y la cloaca, del gobierno nacional, combate de pago en una obra provincial. El ensanche de Bergar ahora es una obra provincial. Entonces, el tema es la falta de prestación de servicios. ¿A dónde van todos estos recursos? Nosotros planteamos que nos parecía un exceso. Para que grafiquemos, en Urlingham en diciembre de 2015 se pagaba un promedio 70, 80 pesos. Dos años después se estaba pagando 400 y con el aumento se llevó a más de 1.000 pesos. Este es un barrio promedio de Urlingham. Nos parece que es mucho y dimos el ámbito para discutirlo. Convocamos una sesión extraordinaria en el mes de febrero, donde lamentablemente no solamente no concurrió ningún concejal de Unidad Ciudadana del Frente Renovador, sino tampoco ningún funcionario. Fueron más de 500 vecinos a esa sesión del Consejo, que estaba bueno de última que cuenten y que expliquen de cara a los vecinos de por qué se llevaba este aumento. No tuvimos ningún eco y nos parece realmente preocupante. Vamos a seguir insistiendo por la vía institucional, el rol institucional por donde nos votaron los vecinos de Urlingham, que es el Consejo Liberante. ¿Tuvieron la posibilidad de reunirse con autoridades de Denor por la sesión que tuvieron y por el aumento del servicio? No, eso es un tema meramente nacional, que a nosotros nos parece que como concejales tenemos que estar abocados a temas de Urlingham. Lo del otro día, armar una sesión en la puerta de Denor, cortando la calle, parecía un espectáculo que no condice con lo que tiene que ser un Consejo de Liberantes. Sin dudas vemos con preocupación, es un tema que se está ocupando el Gobierno Nacional y vemos que ahora hay proyecto de ley, que se está adelante. Ahora la gobernadora bajó un porcentaje importante de impuestos, tiene que ser acompañado por los municipios. Bueno, creo que el Gobierno se está ocupando del tema. Lo que está claro es que nosotros estamos ordenando un carnaval carioca que había dejado el kirchnerismo con respecto al tema tarifas y subsidios. ¿Y en Urlingham como para poder sostener a los comercios locales, teniendo en cuenta el alto aumento que hubo de las tarifas? Bueno, pero va todo enmarcado en lo mismo y en un planteo del Gobierno Nacional. Ya van a sentir un gran alivio con la reducción que planteó la gobernadora, 16% en luz y ahora tiene que ir acompañado por la reducción de impuestos por parte de los municipios y esperamos que Urlingham también lo haga.